Hola a todos, aquí estamos en el taller, Café Racer Spirit, y hoy tenemos a un par de invitados que son Javier Peña y Mario Erraiz. Aquí tenemos también a Yurgi, que bueno, nos está ayudando en el taller, estamos nuevo en Café Racer Spirit, digamos, y bueno, a lo dicho, aquí estamos con Javier, que está decorando, o mejor dicho, pintando artísticamente un depósito BMW, los depósitos de estos voluminosos, como por ejemplo el de la R75 que tenemos al fondo. Estos depósitos digamos que son de la R100, R90, R80, RT, también lo llevan algunos modelos R65, así que son depósitos bastante interesantes. Luego ahí al fondo tenemos otro depósito igual, junto con su tapón y guardabarros, y el último que está ahí a la izquierda, junto con esas cachas laterales, sería un depósito tipo Toaster, que es como los que tenemos justo ahí detrás, en naranja y verde. Y bueno, aquí tenemos a Javi con todo su armamento, y la verdad que está siendo un puro show esto, mucho arte. Sí, y Mario también, como veis, cámara en mano, cubriendo el reportaje. Traducido contenido... Calidad. 24 horas al día. Lo he visto. ¿Alguna técnica, Javi, que utilices? Bueno, sin contar todos los secretos, me refiero, que quieras comentar. Básicamente son explosiones de color, así que como mis cuadros, entonces básicamente se trata de disfrutar pintando, no hay otra técnica. Perfecto. ¿La pintura que estás utilizando es alguna especial? Es pintura acrílica y tinta acrílica también. Ajá. La tinta es de Liquitex, la pintura de Vallejo, son marcas premium de Artista. Perfecto, perfecto. Pues nada, muy buena pinta, desde luego. Estas cavidades que quedan aquí, pues bueno, serían para el propio emblema de la marca BMW, y alguno igual se ha fijado. Este depósito está golpeado, efectivamente. Pero está hecho... Es que va a tener personalidad por todos los lados, ¿no? Claro, va a ser un depósito golpeado y artístico, él no va más. Y bueno, la gracia es que no era un depósito golpeado que tuviera un golpe feo, tenía hasta su gracia por los tipos de bollos que tenía. Entonces decidimos prepararlo para pintura, tal cual se encontraba con estos desperfectos. Al lado izquierdo y al derecho también tenemos un golpe. En este lado izquierdo incluso más pronunciado. El típico siniestro con gracia. Sí, la verdad que estaría bien saber la anécdota de golpe, pero no nos la han contado. Y luego, bueno, tenemos, como os hemos dicho, otros dos depósitos más guardabarros, de los cuales también haremos avance. Esta moto, que no os he presentado todavía, a ver si la reconocéis. Es una preparación de la época especial, con un kit de fibras. La verdad que es una moto, podríamos decir, la ochentera total. Llantas de aleación, ya pasaron de los radios a la aleación, carenado, quilla, colín. El colín es desmontable. La he aparcado cerca de la CB1100R, toca limpieza en profundidad y la pondremos en la zona de exposición. Entonces lo he dicho, es una moto de los Neos 80 y encima está preparada. A ver si alguno reconoce el preparador. Haré un vídeo más en detalle de la moto más adelante. Y luego también tenemos vídeo pendiente de esta BMW R100 RS, otra BMW R100 RS que tenemos por ahí. Y hemos decidido colocar la Daytona 900 también en el taller, ya que es una moto muy especial que tenía en casa. No le estamos dando mucho uso, así que bueno, queda en el taller mientras de exposición. La famosa espacio que ha dado que hablar con su kilometraje ridículo. 310 kilómetros, increíble. Y luego ya, pues bueno, el día a día en el taller, proyectos en curso. Y por ahí que asoma también el proyecto de Yamaha Yard Build XSR700. Ahí estaría la matrícula oficial, ya la tenemos. Y bueno, lo dicho, avanzar en varios aspectos. Y luego aquí tenemos una serie de depósitos. Que lo mismo ya está publicado este vídeo para cuando haya compartido este. O lo mismo se publicará posteriori y los iremos comentando. Bueno, un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.